Solamente en Gira invertimos 1.894.000 dólares para dar un beneficio. Estamos con 2.941 usuarios en los diferentes servicios, entre personas que reciben transferencias monetarias, pero también a través de los servicios de desarrollo infantil, de adulto mayor, a través de las personas con discapacidad, de las mujeres emprendedoras, porque para el presidente Lazo, para nosotros en el gobierno, ha sido la experiencia más importante trabajar en el ámbito social. Y es que nuestro ministerio en este año se dará en 1.714 millones de dólares, con una atención a 1.960.000 familias en el Ecuador, la más alta cobertura de la historia del ministerio y la más alta de la historia del ministerio. Es visitar los territorios, visitar a la gente, hacer gestión en cada una de las ciudades, de los pueblos, de los cantones, de cada una de las provincias. El hacer política es el escuchar a la gente, sus necesidades, y no solo escucharlas, sino también tratar de gestionarlas y pues subsanarlas. Gracias. 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 Gracias.